Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, hay sensaciones bien profundas de llegar a un club con la mística, la historia que tiene Newell's. Y por todas esas personalidades del fútbol que andan justamente en el mundo, caminando por el mundo y con buen suceso. Las sensaciones, las mejores. Es un orgullo, mucho orgullo de llegar acá, a este hermoso club y en este mercado que es tremendamente competitivo. Y por otro lado, sabiendo la responsabilidad que tenemos de asumir la conducción técnica del primer equipo con nuestros compañeros. Es un paso importantísimo en nuestro camino. Esperemos estar a la altura y llegar a lograr los objetivos que nos hemos trazado desde todo punto de vista. Hemos estado un par de veces conversando con la gente del club. No pudimos coincidir por diferentes motivos. El deseo siempre estuvo. Y eso creo que es muy importante. El desear ir a un club que tiene que tener determinadas características. Por lo menos para mí, que soy de las personas que me movilizan determinadas cuestiones. El fútbol y su esencia y su historia. Y bueno, coincide mucho con la parte hasta filosófica que tiene Newell's. Y bueno, no se dio en dos oportunidades anteriores. Ahora coincidimos en todo sentido. Y bueno, repito, la satisfacción de que nos hayamos elegido, porque eso está muy bueno. Y de llegar definitivamente a trabajar a Newell's en un momento que creo que es muy bueno para comenzar un trabajo. El club conozco todo. Nosotros en Uruguay, particularmente, estamos hasta contaminados de lo que es el fútbol argentino, porque conocemos mucho. Yo soy de mirar mucho fútbol argentino. Y en particular acá en Newell's lo enfrenté hace unos años o dos veces. Hay todo un tema de historia que uno conoce y de actualidad también. Y bueno, me sorprendió el complejo Jorge Grifa. Está precioso. La parte hotelera, que está bárbara. Este va a ser nuestro cuartel general y es un lugar lindo para vivir el día a día. Con mucha armonía, como hay que hacerlo. Y con mucho profesionalismo. Y después, analizando todo tipo de cuestiones, hay cosas que me entusiasman mucho. Que sobre todo la juventud que siempre saca Newell's y que hoy son parte importante del plantel de primera división. Eso es una cosa que me entusiasma muchísimo a la hora de llevar adelante un trabajo para lograr resultados. Porque para eso vinimos. Los entrenadores recorremos dos aspectos por el medio que tienen que ver con la ciencia y con lo artesanal, con la conducción. Desde el punto de vista científico, todo lo que tiene que ver con lo académico, con conocimiento de los sistemas, de método de entrenamiento. En fin, en eso, muy tranquilo, muy confiado en lo que podemos hacer. Pero le doy una importancia fundamental al aspecto humano. Porque es una actividad humana, siempre lo digo y estoy convencido de eso. Tiene que ver mucho con la conducción, con la cercanía con el futbolista. Sin que falte por eso disciplina y respeto. Vamos por ese camino. Y en cuanto a lo futbolístico, vamos a intentar siempre que podamos, primero que nada, tener un equipo competitivo. Que vuelva a estar en los lugares donde tiene que estar Newell's. Que tome la iniciativa de preferencia. Y después algunos aspectos tácticos que van mucho de la mano de lo que es la filosofía del club. Y eso me pone muy contento y es un privilegio poder estar en un club que coincidimos en muchos aspectos importantes de lo que es la filosofía del juego. Y creo que tenemos los elementos y tenemos que formar un plantel bien competitivo para llevar adelante esa idea. Con el fin de ganar, como siempre. Este es un punto, yo diría que hasta un punto de inflexión probablemente en este camino. No me gusta llamarle carrera. Para mí es un camino. Y es un punto de inflexión por lo que es este club y por lo que es el fútbol argentino. Para mí es de los más competitivos del planeta. Más allá de que es el vigente campeón del mundo. Es un punto, es un alto en el camino importantísimo. Que ojalá que estemos a la altura y logremos, sobre todo los objetivos. Y bueno, si después podemos dejar algún tipo de legado en nuestro pasaje, mejor porque estaba recorriendo el predio y hay muchas fotos de gente que ha dejado un legado importantísimo. Nosotros humildemente ojalá podamos dejar un poquito más de historia para la historia maravillosa que tiene el club. Con el presidente ya hemos tenido alguna instancia de conversaciones hace un par de años y cuando recién creo que estaban asumiendo. Y me gustó mucho la idea. Creo que nos gustó a ambas partes las propuestas y los objetivos que por ahí teníamos. Que no coincidimos lamentablemente en los tiempos. Y con Ariel, bueno, el gusto de conocerlo y de coincidir también en muchísimas cosas. Conoce mucho acá, su corazón está acá en Yules. Por ahí hasta creo que hay un... En su camino como profesional esta es una decisión importante, como le hemos hablado con Ariel. Y creo que vamos a hacer un buen equipo con él, con nuestro cuerpo técnico para intentar formar un plantel bien competitivo. Que vaya por un camino que él nos ha planteado y que está muy bueno. Creo que vamos a coincidir mucho en muchos aspectos para por ahí retomar un poquito lo que es la historia del club. Tener un lugar de protagonismo. Repito, ser muy competitivos. Y bueno, el gusto de conocerlo y coincidir en un montón de cuestiones que creo que también nos volvemos a elegir. Y para mí eso es un punto muy importante que las partes que estemos de acuerdo en todo sentido. O por lo menos en la mayor cantidad de puntos. Así que estimo, tengo esperanza de que vamos a hacer un buen trabajo donde reine la armonía. Para mí es muy importante la calma, la armonía. Y más en un club que es una familia, pero que en una ciudad que está muy futbolizada. Y un club que tiene una historia tremenda. Intentamos siempre tratar de tomar la iniciativa en los partidos. Ya sea con la pelota, a través de los espacios. Intentamos que el fútbol mantenga la esencia. Para mí es muy importante. Hoy está demasiado tecnócrata el fútbol. Se ha transformado en un juego que muchas veces los futbolistas parecen robot. Y me baso mucho en la individualidad. Ustedes le llaman la gambeta, por ejemplo. Y darle cierta libertad al futbolista en ataque. Hasta cierto punto sí automatizar. Pero en otro momento darle libertad. Me gusta la desfachatez. Me fijo mucho en la parte ofensiva. Y a pesar de eso, nuestros equipos son en líneas generales equilibrados. Y defendemos bien. Y hay que defender bien para atacar bien. O para atacar mejor. Así que, en pocas palabras, tomar la iniciativa. Tratar de superar al rival en un funcionamiento colectivo. Y bueno, más que nada va por ahí. Para tratar de estar lo más arriba posible. Siempre esto se hace para ganar. Después hay un elemento que tiene que ver con la estética. Cada uno tiene su gusto. Y creo que en eso vamos a coincidir con lo que es la filosofía del club. Tratar de imponer condiciones en todos los lugares posibles. A veces los rivales no lo permiten. Y hay veces que también hay que saber sufrir. Y en eso no me cambia nada ser pragmático muchas veces. Y no soy radical en nada. Así que, bueno, ojalá que logremos ese rendimiento futbolístico que nos lleve a ganar. Porque esto se hace para lograr resultados. Y ojalá que sean en el más corto plazo. Vamos a necesitar tiempo. Hay que tener paciencia. Igualmente estoy entusiasmado que más temprano que tarde se van a ver reflejado en la cancha. Un equipo que represente a la filosofía del club y que represente al hincha, sobre todo.